hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les vengo con un mod del dokey dokey literate club llamado your bully natsuki así que empecemos el mod lo descargué desde la página oficial de spanish club creado por josh mc y pues la verdad es una página increíble para descargar los mods ya traducidos al español al igual también se tiene unos mods de otros que están creando sus propios mods de dokey dokey yo ahorita estoy este por lo menos tratando de ayudarle a un compañero que está creando su propio mod bueno le estoy haciendo unos cuantos sprites no soy tan bueno dibujante pero no crear en esos tipos de cosas pero hago mi mayor esfuerzo pero bueno ok este diseño está diseñado para jugarse sólo después de que se haya completado el juego oficial y contiene spoilers para el juego oficial bueno ya eso me lo sé yo acepto la duración del este mod es corto ahí decía en la página traducción hecha por el josh mc o mc no sé nuevo juego finalmente ibas al club de literatura después de un largo día de escuela y sinceramente no podías esperar su bully cuyo nombre era a king no dejaba de molestarte todo el día si se trataba de notas malas o de tropezar en el pasillo nunca se detuvo lo que hizo pero peor fue que natsuki su mejor amiga en el club de literatura era la mejor amiga de aquí no te atreviste a decirle nada natsuki que aquí te estaban molestando porque no querías decepcionar a natsuki de cualquier manera el club de literatura era como tu lugar seguro un lugar donde no serías intimidad intimidado por ser tú mismo y podrías estar rodeado de las personas que amabas y apreciamos todos allí fueron tan amorosos y solitarios aquí hay un error ahí dice solidarios solitarios y te hicieron sentir como en casa prácticamente corriste hacia el edificio principal extra extremadamente emocionado por leer manga con natsuki ambos estaban extremadamente extremadamente olvídenlo ya esa parte emocionados porque un nuevo volumen de perfect gear salió hace dos días y natsuki ya lo tenía en su casa ella dijo que lo iba a traer a la escuela hoy para que tú y ella pudieran leerlo juntos ok al parecer no estoy en la mente de mc es el narrador al parecer te encontraste es directamente con alguien te confundió porque generalmente no había nadie en los pasillos de tercer año después de la escuela caíste al suelo tu codo se golpea contra el piso enviando dolor a través de tus brazos vaya vaya si es eric levantaste la vista y tu corazón se rompió en mil pedazos era kain parece que finalmente descubierto dónde pasas todo tu precio precioso tiempo después de la escuela a kain lo dijo riendo no podías decir nada porque temías que ella se burlara se burlara ante lo que tú dijeras alejarte en silencio ok esto lo haré por rutas elegiré la primera opción ignorándola te pones de pie mirando hacia abajo tratando de alejarte pero entonces punch te atreves a ignorarme creo que si le daban la opción creo que si le daban la acción de enfrentarla también me iba a dar de todos modos el golpe a kain te golpeó en la cara la sangre se derramó se derramó de tu nariz y saliste disparado hacia atrás ajá eres patético demasiado avergonzado de que pase tu tiempo después de la escuela para estudiar más en el club de literatura tonto qué patético eres a kain le dijo poniéndote directamente el puño en la cara cerraste los ojos y querías gritar querías arrojarla y golpearla en la cara un millón de veces a la noche brutal pero no sabías cómo defenderte nunca lo supiste antes que yo iba de escuela antes de perder los tres años de la escuela a mí casi no me hacía mucho bullying hacía más amigos pero si era muy tímido este ese año era muy tímido al momento que había entrado a la escuela y ahí me hice muchos amigos y ya no tenía más problema y debido a que tu cuerpo está enfermo tu cuerpo es extremadamente débil y sensible a cortes y contusiones ya sé que la única razón por la que estás en ese club de literatura es porque monica está en él la chica más popular de la escuela a kain le lo dijo riendo eso es tan estúpido ni siquiera le gustas a monica de repente tiene ganas de hablar no metas a mis amigos en esto entonces a kain lo hizo de nuevo te golpeó directamente en la cara la sangre volvió a salir de tu nariz y voló hacia atrás perder tanta sangre perder tanta sangre hace que tu cuerpo más se debe se pone más débil porque te sientas variado y puedas así como caer en el suelo bueno me iban a hacer unos análisis a mí y una señora le había dicho a mi mamá que tenía que traer comida algo dulce porque me iban a sacar sangre y me iba a sentir algo débil esos análisis era eva hacer para para mi corazón se estaba viendo el corazón porque había sufrido bien un infarto lo que aún se volvió porque si no yo no lo estuviera contando bueno la primera vez que decides hablar después es después de la escuela cuando no hay nadie cerca realmente eres tan estúpido como pensaba ya terminaste con esto perdón que dijiste sabes que tal si hablamos afuera si? eric dijo esto con un tono sin emoción en su voz tan sin emociones que era inusual en él seguro a kain estaba sorprendida y sudada fríamente ella no esperaba eso de eric oye creo que esta parte a ver entonces si elige una la primera opción ehh porque haré la segunda parte de york buli natsuki porque la haré para otro día no sé eso si puedo hacerlo de una vez eric y a quien ahora están afuera de la escuela muy bien si quieres esto te lo concederé a la madre eric sacó un lápiz afilado de su bolso puso el lápiz afilado en la mano de kain con lápiz en la mano eric rápidamente tomó su mano que sostenía el lápiz contra su garganta el lápiz está a una pulgada de tu garganta bueno vamos que harías esto verdad que es que no se puede hacer no se puede hacer que no se puede hacer un lápiz a la derecha La música de fondo está muy creepy, Erick ahora lo ha perdido, ahora ha renunciado a su propia vida, yo, yo, no. ¿Quién rápidamente apartó su mano de su vergüenza? Entonces, esa no era mi intención. Así, ¿cuál logro la intención entonces? ¿Nuestra qué monica está modificando? Yo solo pude evitarlo de acuerdo, espera, ¿no? Tenía que hacerlo. Me vi obligada a... Yo sinceramente no entiendo, si no te hubiera intimidado, habría perdido a mis viejos amigos y se volarían de mí, estaría solo otra vez. No tenía la intención de que esto sucediera. Lo siento mucho. Lamento escuchar eso. Ven. Erick le da un abrazo a Kane. No, por favor, no merezco esto. Simplemente deja ir a esos amigos y únete al club de literatura. Un nuevo miembro. Pero aunque el mod es algo corto, eso sí. Incluso Natsuki también está allí. Está bien, lo haré. Erick siguió abrazando a Kane hasta que se calma por completo. Un poco de tiempo después de que las cosas se resolvieron. ¿Así que somos amigos ahora? Venga, esto es una pregunta. Aquel dijo felizmente que estaba muy contenta de que Erick lo aprovechara. Técnicamente lo es. Bueno, claro que lo somos. Me pueden poner reclamación de derechos de autor. No sé cómo le hacen los otros youtubers que suben videos de Doki Doki de mods. Al momento que le veo, más abajo de la descripción, no veo que tengan reclamación de derechos de autor. Espero haya un truco para eso porque... Voy a estar más jugando más de Doki Doki. De los... Esos mods. Ya se me está olvidando el nombre. Pero bueno. Me uniré al club mañana. Excelente. Te veré mañana entonces. Llegó bastante tarde después de las reuniones. Así que me iré a casa. Genial. Será mejor que vengas mañana. Por supuesto. Adiós. Bye bye. Me siento ridículo decirnos. Erick comenzó a salir de la escuela mientras se quitaba el aire. Ahora ha hecho una nueva amiga. Quede para ver el futuro para esos dos. Solo el tiempo dirá. Silude. Listo. Regresé. Perdón por eso. Es que mi mamá me había pedido que... Que quería usar el Photoshop. Pero le estoy diciendo que no. El Photoshop que tengo este... Es potable que no necesita instalación. Porque los otros que intenté instalarlos. No sirven. Eh... Tienen... Dicen que hay que tener activado una cosa. Pero no sé qué cosa. Y no quiero activar ya nada más del disco. Porque... Si activo algo más que sea de la computadora. Más voy a descomponer el disco. Así que no me voy a estar arriesgando. Así que... Tendré que buscar un archivo que le hace falta a ese... Photoshop. Pues ok. Continuamos. Eh... Creo que no tengo la opción del mouse este activado. Pero bueno. No me importa. 50. No. 10. 4 FPS y me va. Jum. Es más raro. Porque... Doki Doki... Eh... Sus requisitos son de... 4GB de RAM. Y yo tengo de los... Y no sé cómo es que funciona el juego. A ver. Está diciendo los nombres de unos youtubers que estoy suscrito a esos canales. Mmm... Si. Me darán cupirraki por esta cosa. Un agradecimiento especial a Quartzets por ser el primer canal de Youtube en grabar un video para el mod. Y un agradecimiento especial a Alibavica por ayudarnos mucho a través de la codificación. Otro para Spaggetto. Spaggetto, señor Spaggetto. Eh... Lo voy a... Al Youtube lo voy a llamar señor Spag... Si Spaggetto. Creo que suena como Spaggetto. Pero bueno. Ya si Spaggetto. Por hacer un video sobre el mod también. Y luego viene Sasu para hacer un video sobre el mod también. Extra especial gracias a mi favorito youtuber de DLC. Seiser Madrazo. Madrazo. Por hacer un contenido tan increíble y con suerte jugar al mod. No les rezo. Jejejeje. Ok. A todo el mundo gracias por jugar. Ok. Este... La segunda parte de YouBulling Atsuki la haré este otro día. Eh... Que sería esta... La ruta de enfrentarla. Así que ya aquí me despido. Y nos vemos para el próximo video Adiós Adiós